Estamos a centímetros de vivir, un enfrentamiento que puede que únicamente se dé una vez en la vida, ya que una cosa es que las armas míticas se crucen y otra es cuando el arma mítica más famosa de todos los tiempos tenga enfrente al arma mítica que pretende robarle ese lugar. Estamos hablando de que tenemos a la M13 Morningstar, a la última esperanza del universo, contra el arma definitiva, la más futurista que se haya inventado jamás, la Switchblade X9 Neon Legend y batallarán por ver quién es la más poderosa y que gane la mejor. Comenzamos con un apartado de los más importantes, lo que puede hacer que te sientas cómodo o no y es el tema de la mira. Ya conocemos a la M13 desde hace prácticamente años, pero igualmente hay que destacar esto y es que su mira nos presenta una de punto rojo, una de las miras que son más cómodas para la mayoría de jugadores y que por cierto esta está muy bien hecha ya que los marcos que tiene hace que aunque estés en frente del mismísimo cielo no pierdas de vista el punto rojo y mucho menos a tus enemigos. Y por cierto, ¿cómo vamos a ignorar esto? No podemos dejarlo pasar y es el contador de balas integrado que posee. Para su época, hace años atrás, esto fue una revolución ya que lo cambió todo y se puede ver demasiado bien ya que estos números son de un buen tamaño. Y la Switchblade también nos presenta una mira de punto rojo con contador de balas integrado. ¿Quién lo iba a decir? Por primera vez tenemos un enfrentamiento tan cerrado que hasta las miras son idénticas. Ambas son de punto rojo y ambas tienen un contador de balas. Por supuesto, el color es diferente, tal vez el tamaño de fuente del contador es diferente, pero al final es lo mismo. Así que aquí creo que el vencedor puede ser el que tú quieras porque los dos son igual de funcionales. A lo mejor el cristal de la Switch se puede transparentar más, pero creo que ese puede ser un detalle menor. Cuando entiendes a la Morningstar, este sonido tiene sentido, ya que es un arma que está en las profundidades del espacio, que viene de algún lugar desconocido y es ahí cuando hace click, cuando el sonido es perfecto, es un sonido espacial y que se nota que no está hecho en la Tierra, que se nota que puede tener batallas incluso en cualquier planeta y en cualquier momento. Y este sonido también tiene sentido, tal vez por un momento pensaste que se escuchan muy igual y que ahí quedaba la cosa, pero déjame decirte que no, la Neon Legend es un arma que viene del futuro, que tiene tanta tecnología que no te puede dar un sonido normal de arma, que al disparar no puede sonar como cualquier otra, inclusive ni siquiera como una explosión ni nada de eso. El sonido de sus disparos se escucha como si viniera del futuro, es escuchar a lo que está por venir. Para muchos esta recarga es la número uno, ya que cuando lo hace te puede mostrar la personalidad del arma, que no se puede recargar así como así, sino que hay que forzarla, hay que darle un golpe y es que se ve exquisitamente bien. A la vez también nos da un poco de sonido, pero en lo que es la pura animación es adictivísimo de ver. Y esta recarga es un poco más conservadora, está un poco más oculta y tal vez ese sea el propósito. También tener esta recarga es adictivo, ya que es bastante rápido y no se tarda nada. La Morningstar es tan espectacular que no solo es un simple arma, sino que se puede convertir en una navaja espacial. Poco se habla de esto, pero también tiene algo de tecnología detrás de ella y es que se puede notar con esta inspección. Me parece una inspección todavía más avanzada y más pulida, porque pasamos de tener un arma simple a que salga un proyector que nos muestren algunos datos y que finalmente te muestre al arma invisible. Con este tipo de proyector es como si pudieras camuflarla al 100%. Entonces sí, es que está demasiado claro, es la más tecnológica y futurista de todas. El de la M13 no es nada estorboso, ya que hay otros fogonazos que son demasiado luminosos, si de alguna forma se pueden categorizar, pero este está muy bien con un rojo puro. Y el de la Switch con este color azul que es idéntico al de la mítica base, también hace que se vea genial. Jamás he leído a alguien hablando en serio de que no le gustan estos efectos. Es que te estoy hablando de los tres, ya que hay otros efectos que pueden ser inclusive estorbosos porque son bastante grandes y puede que se tarden en hacer la animación, pero los de la Morningstar son especiales. A mí me gusta ver mucho cómo es que sale esta especie de roca, estas partículas que salen así como si vinieran de otra dimensión y desaparecen a tus rivales. Primero, es este efecto tipo glitch que sí, se ve muy bien, pero cuando viene el segundo es que ya te estás enamorando de esos efectos. Y el tercero es una maravilla, es una obra de arte, sobre todo para los que aman esto de las luces neón, esto de los colores y que se vea tan vivo, definitivamente también son excelentes. Y si tuviera que elegir a una sola únicamente basándome en todo lo que hemos visto, dejando de lado el rendimiento, dejando de lado que una es su fusil y el otro es un asalto, dejando de lado que una es generación 1 y la otra número 2, yo elegiría a la Switchblade X9 Neon Legend, única y exclusivamente porque esta tiene voz. Así que sin más, te espero en los comentarios para ti quien es el absoluto vencedor y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!